Mirá, estoy con una chica que tiene muy poco éxito, la va a ver poca gente, los niños no la siguen y le va muy mal y está muy apesadumbrada. ¡Bienvenida Violeta! ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Por Dios! ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo te aman los chicos? ¿Cómo te quiere? El público es terrible. Sí, la verdad que estoy muy contenta. Te felicito. Gracias, muchas gracias. Bueno, los shows en el teatro fueron tremendos. Estamos en este momento haciendo dos funciones por día, ahora arrancamos los fines de semana porque, bueno, los chicos van al colegio. Aflojó las vacaciones, claro. ¿75 shows en total? Sí, 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 sí. ¿Mucho? 75, después nos vamos de gira. Te vas de gira, sí, leí por Latinoamérica y demás, más la televisión, el teatro y todo. ¿Y cómo la llevas? La verdad que estoy muy contenta, estoy tratando de disfrutar, de divertirme y obviamente estoy haciendo lo que amo, así que estoy feliz. Ah, muy bien. Y sí, ¿te gustó? ¿Siempre te gustó bailar, cantar, actuar, todo? Siempre, desde que soy muy chiquita, sí. Muy bien, amor. Bueno, que disfrutes la fiesta, espero que la pases bien. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto, un placer conocerte. Violeta con nosotros, nos vamos con Agus afuera, a la calle Libertad. A ver, Agus.